Gracias Pablo Gerardo, Matamoros, televidente Diable como habla, Televisión Digital aquí en una acción, la Policía Nacional Preventiva ha detenido a siete individuos. En este momento estamos observando aquí, en este lugar donde antes funcionaba el Casino San Pedrano y que ahora se ha convertido en un refugio de personas, de mozalbetes, de delincuentes y de todo tipo de personas que andan deambulando en horas de la noche aquí en San Pedro Sula. En este momento la Policía Nacional Preventiva, dos patrullas, han detenido a siete individuos. Dos de ellos tienen órdenes de captura. Se les ha encontrado desarmadores, tenazas y llaves y todo, machete, cuchillos también, dos bicicletas. Aparentemente estos individuos se dedicaban a asaltar negocios, viviendas, viviendas, negocios aquí cerca de los Andes, de todo este sector acá, hasta discotecas, asaltaban estos individuos, se introducían a las mismas y luego pues encañonaban a las personas con sus armas, con sus cuchillos y luego pues hacían, saqueaban los negocios a algunos lugares. En este momento estamos observando, son cinco, siete individuos, ocho individuos en su totalidad, cinco y tres más, ocho individuos que tienen en este momento pues están siendo detenidos por la Policía Nacional Preventiva, que en este momento van a ser trasladados hacia otro sector. De acuerdo a versión, estas bicicletas también son bicicletas que ellos operaban aquí en el barrio Los Andes y diferentes barrios Los Andes, barrio Suyapa y todo este sector aquí en San Pedro Sula. En este momento pues van a ser trasladados para ser reseñados a la Dirección Policial de Investigaciones y luego ser trasladados a los juzgados. Estamos observando en este momento Pablo Gerardo Matamoros y trasladados en todo el país todo lo que ellos operaban con desarmadores especiales, cuchillos y tenazas con las que manipulaban y abrían las viviendas, manipulaban las viviendas y luego pues cometían el hecho, el atraco a estos individuos. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los miembros de la Policía Nacional Preventiva cuando en este momento pues están siendo, van a ser trasladados estos individuos. A ver si podemos, a ver si podemos hablar, oficial, podemos hablar oficial, estos individuos van a dónde van a ser trasladados. Para la primera estación policial. ¿Para la primera estación? Sí, por el momento están para investigación. ¿Para investigación? Sí. ¿Todos los que se les ha encontrado? ¿Todavía vamos a hacer las investigaciones pertinentes para posteriormente ver con la Fiscalía, ver qué decisiones se toman con... ¿Hay denuncias de personas, de habitantes de estos sectores, de estos barrios, Uyapa, Barrio Los Andes, que estos individuos pues cometían atraco, asaltaban? Sí, hemos recibido varias denuncias y por el momento vamos a ponernos en contacto con denunciantes para ver si reconocen a esta persona como responsable de haber cometido los delitos. Bueno, muchas gracias. Televidente Diablo, ¿cómo habla? Televisión y tal, aparentemente el morenito, el de la raza de color, aparentemente tiene varias órdenes de captura. Estos individuos que en este momento, repetimos, serán trasladados hacia dirección policial de investigación del DPI para tener más elementos. Eso es lo que podemos informar. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes Diablo, ¿cómo habla? Televisión Digital. En esta nota exclusiva de HCH Televisión Digital aquí en San Pedro Sula. Con Víctor Carranza, el niño en cámara, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.